Listen, para todas esas chicas que tienen movimiento en su cadera Ay, number one, este año viene sin pereza, eh, eh Hola, Namersin, yo quiero ver a chicas gozando Los criticones, ey, abran paso Cuando yo voy llegando, la, la, yo Bailen, brillan, así yo quiero ver a chicas gozando Los criticones, ey, abran paso Cuando yo voy llegando, la, la Quiero bailar contigo, con luces apagadas y los dos encendidos Ardiendo este fuego que yo llevo por dentro Tú sabes, mamacita, que tú eres mi anhelo Quiero bailar contigo, con luces apagadas y los dos encendidos Ardiendo este fuego que yo llevo por dentro Tú sabes, mamacita, que tú eres mi anhelo Y pa' ponerme a gozar Es original, tiene un movimiento que le llame rapatán Menea la cintura que no quiere parar Soy su medicina y no lo puede negar Ahora presta atención, que yo no soy un romántico Y mucho menos me la tiro de lunático Pa' allá y pa' acá, pero no soy un elástico Mucho preguntando dónde estaba yo Tengo la clave de este vacilón Papachandra fregonando en el maicamfo Y todo el mundo bailando, al ritmo de mi fregón Brincade el mismo que te traigo, hey, 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 hey Bailen, ria, ah, ah, si yo quiero ver a chicas cosando Los criticones, hey, habrán paso cuando yo voy llegando Yo quiero que tú lo bailes y quiero que estoy mi mienta Es el papachán, el hombre con la incoherencia A todas las chicas yo les doy una advertencia Alza la mano y que eso no se me arrepienta Si quieres tú decirme lo que te pasa a ti Cuando estoy en la tarima, no se estén triste Y sube la mano, arriba va pa' abajo presionando a la chica que tiene al lado Yo quiero que tú lo bailes, yo quiero que tú lo goces, yo soy el number one Yo quiero que tú lo bailes, yo quiero que tú lo goces, yo soy el number one Because, oh, nada mercy, yo quiero ver a chicas gozando Los criticones, hey, habrá paso cuando yo voy llegando Yo bailé, brilla, si yo quiero ver a chicas gozando Los criticones, hey, habrá paso cuando yo voy llegando La, la, yo, quiero bailar contigo, con luces apagadas y loros encendidos Ardiendo este fuego que yo llevo por dentro, tú sabes mamacita, que tú eres mi anhelo Quiero bailar contigo, con luces apagadas y loros encendidos Ardiendo este fuego que llevo por dentro, tú sabes mamacita, que tú eres mi anhelo Pa' ponerme a gozar, es original, tiene un movimiento que le llame rapa tango Viene a la cintura que no quieren parar, sé su medicina y no lo pueden negar Ahora presta atención que yo no soy un romántico Y mucho menos me la sigo de lunático Pa' allá y pa' acá pero no soy un elástico Mucho comentando dónde estaba yo Tengo la clave de este vacilón A la chica de Colón le canto el prego A las panameñas le canto el prego A las puertorriqueñas le canto el prego Papá Chang en este año viene mejor Eh, 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 oh, la da mercy Yo quiero ver a chicas gozando Lo crítico es que habrán paso Cuando yo voy llegando Lar, lar, show, bailen, brillan Si yo quiero ver a chicas gozando Lo crítico es que habrán paso Cuando yo voy llegando Lar, lar, show, bailen, brillan Si yo quiero ver a chicas gozando Lo crítico es que habrán paso Cuando yo voy llegando Lar, lar, show, bailen